Ellos se conocieron una noche bailando, bailando Ella le entregó el corazón y él nunca lo devolvió, no, no Maybe era lo que tenía que pasar Pa' que nunca con ella volvieran a jugar Desde esa noche ya no quiere más flores Y no quiere escuchar canciones de amores Quiere tomarse un trago que la mejore Valía la pena, se puso más buena Ella se viste bien, va a portarse mal No importa con quién, pero ella lo malo va a olvidar Por última vez le hicieron llorar Ella se arregló, ya nadie la daña, pero Maybe era lo que tenía que pasar Pa' que nunca con ella volvieran a jugar Desde esa noche ya no quiere más flores Y no quiere escuchar canciones de amores Quiere tomarse un trago que la mejore Valía la pena, se puso más buena Porque la gente no quiere más flores Quiere tomarse un trago que la mejore Y no quiere más flores